Parte de nuestra cultura, la mezcla de sabores, ceremonia ante el fuego que cocina para el placer de nuestros paladares, reunión, mesa y algo para beber, recetario Atardeceres 2020. Un gusto todos los viernes. ¡Exactamente! ¡Qué gustazo! Atardeceres 88.5 FM, el canal de YouTube donde podés revivir esta y un montón de cosas del programa, así que no se lo pierdan, pasen por ahí, suscríbanse gratis, estamos llegando a los 100 suscriptores, así que gracias, gracias a todos los que están ahí conectados y conectadas. Receta de waffles, en este caso, una cuestión, voy a sacar los números yo, porque Karina, un desastre. Buenas tardes Karina, no sé si la salve. Connie, un desastre. El mejor de este programa es Uriel, que hoy no está, pero voy a sacar los números promedio de lo que sale hacer estos waffles en casa, este fin de semana aprovechá los fines de semana largos, el lunes es feriado. Bueno, vamos con los ingredientes, anoten, anoten, anoten. 500 gramos de harina leudante, 500 gramos de harina integral. Me sigue hasta ahí Karina, está anotando, ven que está anotando. Pizca de sal, 3 huevos, extracto de vainilla a gusto. Qué rica la vainilla, la verdad, viste las galletitas vainilla mojadas. A mí me gusta el mate cocido o el té, me gustan las galletitas de agua, pero también ponerle, mojar las galletitas de vainilla, un golazo. Es uno de los placeres que no sé si mucha gente lo sabe, ¿no? Que lo practique, ¿no? Bueno, bien, extracto de vainilla a gusto dije y 10 gramos de azúcar. Acá me puso más cabo, que no sé qué es, no lo sé. ¿Usted sabe? No, o sea que no la escucho, sabe que soy sordo. Me escribe por acá, no sé si... Bueno, y o común, está bien, si ponen o común está bien, porque me di cuenta que nunca aprendí la computadora acá, señorita. No sé si hay mensajes, lamentablemente, ahora sí, a ver si abre. Perfecto. Dice, dice azúcar, sí, azúcar más cabo, ¿qué es más cabo? La azúcar común. Se llama así, es un azúcar, pero se llama más cabo, es una marca, es una forma. Pónganme acá, pónganme acá, bien. Bueno, Laura Fierro, felicidades, atardeceres. Vamos a saludar, mientras tanto estamos haciendo la columna, ya se viene Guadalupe de los Santos. ¿Quién más? María Costa, hola, buenas tardes, atardeceres, buen programa, besos. Gracias, María, Victoria, paz, saludos. Cristina Videgaray, le manda saludos, gracias. Cristina, siempre estará ahí. Alicia Yubin, es otra que siempre, siempre está ahí, no falla nunca. Buenas tardes, equipo de atardeceres, deseanles un lindo programa, gracias por estar, gracias a ustedes. Dice azúcar, es un tipo de azúcar. Me ponen acá y estamos de acuerdo. Bien, y lo último, el último ingrediente es 500 centímetros cúbicos de leche. ¿Hasta ahí me sigue? Bien, vamos a los pasos de preparación. Vamos al paso 1, mezclar la harina leudante con la harina integral y una pizca de sal. Paso 2, nos vamos al paso 2, acá estoy. Por otra parte, batir los huevos con extracto de vainilla y el azúcar. Primero, mezclar la harina leudante con la harina integral y una pizca de sal. Por otra parte, batir los huevos con extracto de vainilla y el azúcar. El paso número 3 tiene que ver con unir ambas preparaciones y añadir la leche. Mezclar hasta lograr la consistencia deseada, colocar en una guaflera o hacerlos en una sartén. O sea, lo vuelca, hace como una... No sé, le va a salir redondo, achatado. O sea, no vas a tener la forma de la guaflera que te va marcando las cavidades. ¿Se entiende? Así que me parece que está bien igual. Yo no tengo guaflera, por ejemplo, ¿no? Pero este fin de semana voy a hacer esta receta y la voy a hacer a la sartén. Retirar cuando estén dorados. Se le puede agregar banana con chocolate y coco. Un desastre, ¿no? Feísimo. A mí no me gusta, pero hay gente que le gusta la banana y el chocolate. Está bien. Frutas asadas. Después puede ser queso blanco con jaleas de colores. Puede ser una miel líquida. También se le puede agregar ahí. Frutas secas. Semillas. Bueno, lo que tengas ahí en casa puedas comprar específicamente que te gusta. Le podés poner a estos waffles. La verdad, la idea es crear en familia. Disfrutarlo en familia. Con esto te van a salir un montón. Así que se puede compartir. Yo le pondría un poquito de azúcar por arriba. Me dirás, sí, cuidado con la diabetes. Me dirá cualquier cosa, ¿no? Sí, 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 sí. Pero le pondría, si me suena en la cabeza y en el sabor, le pondría, la bañaría un poco en miel. A mí me gustaría esa parte. ¿Banana le pone usted? Dulce de leche. También dulce de leche. Bueno, señoras y señores. Esta preparación de waffles para hacer en casa este fin de semana largo. Van a tener, mirá, ya le digo. Tiene 30 pesos. Tiene 40 pesos 70. 70 pizcas de sal, 4 pesos, 5 pesos. Tiene 75 pesos. Los 3 huevos tiene unos 30 pesos, 40 pesos más. Son 115 pesos. 115 pesos, trato de vainilla, tienen que comprar uno. Si no tienen en casa, y ahí van a tener, vamos a 160 pesos. 160 pesos 10 gramos de azúcar. El azúcar está a 50 y pico. Así que vamos a sacar 5 pesos más. Señora, no se ría. Va a tener 170 pesos, 170 pesos y 500 centímetros cúbicos de leche. La leche, yo compro una que vale 43 pesos, una marca Chiringolo, pero es leche. No, se toma. 43 pesos, o sea que 500 centímetros cúbicos son la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la mitad de 43, vamos a poner 25 pesos más. Tiene 175, estamos llegando a los 200 pesos para este plato. Este plato para compartir en familia, ojo, tenés que tener miel, tenés que tener dulce de leche. Si no, se suma todo eso. Esto es toda la preparación. Todos los elementos que le vayas a poner, bueno, ahí se suman lo que tengas en casa. Tenés bananita, la cortás así en rodaja, va a quedar buenísimo. Pruébenlo, nos cuentan en Atardeceres 88.5 FM en Instagram, cómo les salió. Nos encantaría recibir algún mensaje. Háganse amigos ahí y síganos, y nosotros también los vamos a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias!